Muchas gracias. Nos pondremos en contacto contigo y a la brevedad te daremos una respuesta. Muchas gracias, de verdad. Hasta luego. Uno, dos, tres. Rosas y espinas, rosas y espinas, te amo. Tú y yo lo sientes, amor. Yo te amo con todo el corazón. Yo te adoro. Tú me amas, di que sí. Di que me amas, te amo, sí. Eres mío para siempre, siempre juntos. Y siempre estaré aquí. Nihan, ¿qué pasó, cariño? ¿Qué harías sin Kemal? Ven aquí, cariño.